Hoy, 19 de septiembre, se celebra el aniversario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desde 1847 son 176 años de compromiso y crecimiento con la educación superior en el país. Pero, ¿qué significa este aniversario de fundación para los estudiantes de excelencia académica de la Alma Mater? Veamos. Como estudiante universitario podría decir que estos 176 años de fundación de la universidad pues significan el esfuerzo que han hecho las diferentes autoridades desde los inicios, desde que se fundó esta institución. Aparte de ello, también podría decir que significa todas las personas que estamos en el país, que trabajan en el país en los diferentes sectores, empresa pública o privada. Y también, pues, aparte de ello, podría añadir de que estos años de fundación, al igual como se continúa, ¿verdad? Entonces, van naciendo de aquí las personas que gobiernan el país o que ocupan cargos importantes que hacen un cambio en la sociedad. Es un honor pertenecer a la universidad y estar celebrando estos 176 años de aniversario de la universidad, pues, nos muestra el desarrollo que ha obtenido cada año la universidad y el esfuerzo de cada estudiante para lograr graduarse y el sacrificio que hacen varios estudiantes veniendo desde zonas rurales para sacar su licenciatura o para graduarse de cualquier carrera. Reflexionando con mis compañeros, analizábamos de que realmente este aniversario nos muestra los cimientos que poco a poco se fueron fortaleciendo a lo largo de la historia. Como estudiante, me siento muy feliz de pertenecer a esta casa de estudio. Yo creo que es una de las mejores casas de estudio de Honduras y no solo beneficia a nosotros como estudiantes, sino también a la sociedad, porque sabemos de que estos profesionales son los próximos que estarán en los puestos administrativos, en los puestos de gobierno, ¿verdad? Que van a dar el destino a nuestro país. A lo largo de los años, esta institución ha sido un faro de luz para innumerables mentes ansiosas de crecer y aprender. Hoy honramos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¡Felicidades, Pumas!